Y esto es Radio Tu Onda Latina, Tu Onda en Música. Aquí en RadioTuOndaLatina.com Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amiga y asesor financiero, Jasmine Martínez, como cada viernes en Punto de las 7. Quiero enviar un saludo muy importante, muy caluroso a todos nuestros radioescuchas que amablemente nos sintonizan todos los viernes a esta hora. Buenas noches, Manny. Buenas noches, Jasmine. Bienvenido. Gracias por la invitación y también les quiero dar la cordialmente bienvenida a todos los radioescuchas también que nos escuchen y que nos apoyan para llevar estos beneficios que estamos ayudando a nuestra comunidad hispana. Claro, claro, muy acertado el comentario acerca de estos beneficios. Quiero recordarles que estamos, nos pueden sintonizar por www.radiotuondalatina.com y los teléfonos en cabina, el 773-770-8996. Somos sus amigos, asesores financieros, Jasmine Martínez, Manny Padilla, de Libertad Financiera. Queremos el día de hoy hacer un poquito más de… abarcar un poquito más de lo que es el programa Manny. Claro. Un programa que nosotros manejamos, un programa de la Asociación Americana de Empleados Privados y de Gobierno. Claro, claro. Pues, volviendo a los temas que hemos hablado, pues los tres beneficios que nosotros llevamos, Jasmine, los tres beneficios que viene siendo ahorro, protección y educación, para que el día de mañana pues no tengamos, no suframos básicamente. Claro, claro. Este es un programa que estamos, la asociación está muy preocupada por, especialmente nuestra comunidad hispana, donde hemos encontrado que las estadísticas están en… estamos en números rojos. Claro, estamos, pues, como tú dices, en números rojos, pero también estamos, pues, batallando. Exacto, hablando en el punto de que nosotros, desafortunadamente, fíjate, los hispanos que hacemos tanto trabajo, que contribuimos tanto a este país y somos los más desprotegidos, Manny. Claro. Sí, tienes razón. Mire, yo estaba leyendo en la mañana un reportaje que es bien importante, como lo acabas de decir, a veces, lamentablemente, pues, nosotros los hispanos, yo me considero, estamos, seamos a la mayoría en este país y estamos desprotegidos, tanto, pues, también trabajamos demasiado en este país. Claro, es lo que comentábamos, contribuimos demasiado y estamos, no se nos está, no se nos está retribuyendo lo justo. Claro, sí. Y en ese punto, pues, no es tanto culpa de… Del país. De una parte externa, exacto, del país, sino en mucha parte es culpa de nosotros. Sí. Porque, desafortunadamente, no nos informamos y no estamos dando ese paso de una información para tener una mejor, para tomar una mejor decisión. Sí, claro, tanto para nosotros y para nuestra familia. Exacto, el primordial objetivo, ¿no? Sí, claro. Que todos tenemos. Claro. Ya seamos, este, tengamos familia, seamos solteros, todos queremos tener un mejor futuro. Para nuestro retiro. Exacto, exacto. Sí, para el día de mañana, no decir, no decir, este, lo hubiera hecho. Exacto, el hubiera, fíjate, esa palabrita viene, que es incómoda, ¿verdad? Sí, claro. Siempre que escuchamos la palabra hubiera y es así como que no lo pensé bien. Es un hecho que, desafortunadamente, sí, las estadísticas no nos están ayudando, es decir, a la comunidad hispana, estamos en la situación más desprotegida. Sabías que el, de cada 100 personas adultas que están en tiempo de retirarse, bueno, tú sí lo sabías. Este, pero como dato, como información, de cada 100 personas que están a punto de retirarse, solo cuatro de estas personas están protegidas, por decirlo de alguna manera, o se prepararon para un retiro, ¿verdad? Y ya no hablemos de un retiro digno, sino se prepararon para un retiro, o sea, donde ellos pueden subsistir sin tener que depender de nadie más. Claro, exactamente. Lastimosamente, desgraciadamente, el otro 96 o las otras 96 personas no tienen un retiro, es decir, no se prepararon, desafortunadamente no pensaron en su futuro, en su retiro, y ahora es por eso que vemos a personas de edad avanzada después del tiempo de su retiro todavía trabajando. Sí, fíjate que a mí siempre me gusta llevar esto, pues un poquito más de información. En la mañana fui a ayudar a unas personas que nos llamaron y pues bien agradecidos, Jasmine, bien agradecidos porque estos programas que estamos llevando, los tres beneficios, que es un programa completo, con los tres beneficios, la familia quedó bien agradecida. Y yo me sentí, Jasmine, pues bien contento porque si le llega a pasar algo a la familia, pues al esposo o a la esposa, los hijos no sufren. Exacto, están protegidos. Están protegidos. Es la parte amable, es la parte cálida, ¿verdad?, de nuestro trabajo, lo bonito, porque ya lo comentábamos en programas pasados, es gratificante, se siente bonito llegar a una casa y decir, ok, ya salí de aquí y las personas cuando me voy están mejor que como estaban. Claro, sí. Porque siempre es mejor estar preparado para cualquier contingencia. Claro, claro. Cualquiera que ésta sea, un accidente, una fatalidad como lo es la muerte de alguien. Claro. Incluso para estar preparado para una enfermedad. Claro. Como yo siempre lo digo y lo repito, lo único que tenemos seguro en la vida es la muerte. Exacto, tristemente. Tristemente y sí, desafortunadamente es algo a lo que vamos a llegar seguro. No sabemos el tiempo, ¿verdad?, no sabemos cuándo, pero sí es una parte bien importante que en esa situación nosotros estemos preparados, estemos preparados para dejar a nuestra familia en una buena situación, entre comillas, ¿verdad? Sí, claro. Porque siempre la falta de alguien pues va a ser una situación lastimosa y va a ser una pérdida, ¿verdad? Pero si a esto unamos, aparte de la pérdida emocional que la familia está sintiendo, le agregamos la pérdida de lo monetario porque las personas no están preparadas para esta situación y en este momento, vamos, en ese momento es un desajuste total. Claro, estoy de acuerdo contigo. Tanto económico como moral, como familiar, toda la familia sufre un desajuste. Sí. Entonces, no hay necesidad. Exactamente. ¿Te recuerdas la última vez que habías hablado cuánto tarda la persona en recuperarse? Exacto, cinco años. Para volverse a recuperar, para volver a vivir el mismo ritmo de vida que tiene. Exacto. Y algunas veces más. Unas veces más porque algunas veces, tanto como el hombre o la mujer, tiene que buscar hasta dos trabajos para sostener a la familia. Para llevar más o menos el mismo estilo de vida que estaban teniendo con la ayuda de dos, vamos, de dos sueldos. De dos sueldos, correcto. De dos ingresos. Ahora sí a esto le unamos. Todas las situaciones son específicas, pero son muy diferentes porque si a eso le agregamos que es una familia, vamos, de dos y falta la cabeza principal, vamos, el esposo. Y tiene niños pequeños, ¿verdad? Eso es un panorama terrible, una fotografía terrible ver esa situación. Porque ya no es solo que, como te comentaba, mi pérdida, el esposo se murió, sino que ahora, ¿qué voy a hacer? Porque tengo dos nenes pequeños. Es diferente también cuando falta alguien, pero tienen ya hijos jovencitos que pueden empezar a aportar. Claro. Esa es una ventaja porque entonces ellos empiezan a trabajar, pero viene la otra parte. Van a trabajar, ya no pueden dedicarse a estudiar. O sea, siempre va a haber, como comentábamos, un desajuste. Un desajuste para la familia. Para que ellos puedan llevar más o menos salir a la situación, solventar esa situación. Van a tener que pasar algunos años. Claro. Entonces, este programa precisamente es un programa para que las personas estén protegidas, estén preparadas y más aún, dejen a su familia, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero en una situación de estas, quede la familia protegida de cualquier contingencia. Sí, eso es muy bueno, para que quede preparada, para que no sufra. Exacto. No sufra para que siga viviendo al mismo ritmo de vida que vive. Ahora, si la casa no está pagada, de ahí mismo pueden pagar la casa y vivir dentro de la casa. Exacto. O sea, todo, todo. En este primer corte vamos a tratar de hablar todas las generalidades en lo que este proyecto, este programa nos puede ayudar. Ya en el siguiente corte vamos a ver en específico lo que es el programa básico y cómo les va a poder ayudar, cómo pueden accesar. Ahorita vamos a seguir comentando algo muy importante. Este programa también está cubriendo la educación de nuestros hijos. Ese es un tema bien importante, que de 100 hispanos, 7 están retirados, pues están yendo a la universidad y al colegio. Exacto. De 7 hispanos. Eso es algo, pues, crítico. Triste. Triste. Muy triste. Porque a veces, por falta de información, falta de huevonada, o falta de que no sabemos a dónde ir. Esa es la realidad. Decisión también. Decisión también. Pero es bien importante que las personas sepan dónde aplicar. Claro. Para la ayuda. Y ahorita que lo comentabas, fíjate, es muy triste que teniendo los medios, porque los hay, hay los medios, hay los programas, hay las herramientas, la gente por la falta de información, no se preocuparon por informarse y le están quitando en cierto modo oportunidades a sus hijos. Y luego me ha tocado, Jazmín, y también para los radioscuchas que me han dicho, pero si tengo mis hijos pequeños, no creo que todavía sea tiempo, nunca es tarde. Exacto. Hay que prepararlos y hay que informarlos cómo ellos pueden obtener becas desde temprana edad. Exacto. Nunca es muy tarde y nunca es muy temprano para comenzar, porque entre más temprano, entre más pronto tengamos la información, pues más fácilmente se nos va a hacer uso de ella. Claro. Entonces, sí, a mí me ha tocado también, y yo eso es lo que les comento a las personas cuando les doy esta sensibilidad, señora, nunca es tan temprano para que usted comience a prepararse, para que usted empiece a estructurar el futuro de sus hijos. Claro. Y nunca va a ser suficiente todo el esfuerzo que como madres o padres, yo porque tengo a mis hijas, nunca va a ser suficiente o nunca va a ser demasiado para nosotros como papás lo que podemos hacer por ellos. Claro. No importa en qué edad comencemos. A mí me hubiera gustado saber de este programa cuando mi nena mayor tenía seis, siete años, o desafortunadamente yo no es... O un mes de nacida. Exacto. También. Sí, me tocó cuando ella ya ahorita ya es una adolescente, entonces, pero bueno, estoy en tiempo porque yo ya estoy empezando a trabajar en ello. Claro, nunca es tarde. Nunca es tarde. Claro, para poder comenzar. Entonces, como te comentaba, las generalidades de este programa son bastantes, los frentes que estamos cubriendo son muchos, es como siempre les he comentado, es mucho lo que puede aportar este programa a usted y a su familia, entonces es importante que tomemos ventaja de la información y todas las herramientas que tenemos al alcance. Sí, y también pues con cinco dólares. Exacto. Y que con cinco dólares no los gastamos en cualquier cosa. En una salida. En una salida, en un café, en una soda o lo que sea. Con cinco dólares puedes proteger a tu familia, vienes a búsqueda de becas y también un ahorro para tu jubilación. Claro. Yo siempre les digo a las personas para que no llegues ya grande y pobre. Exacto. Se oye mal, pero es la verdad. Pero son realidades, desafortunadamente son realidades que en las que estamos viviendo y que desafortunadamente no pensamos. Exactamente. O sea, en el momento no pensamos, es algo que uno lo deja al tiempo, a la desidia y desafortunadamente el tiempo nos alcanza. El tiempo no espera. El tiempo no espera. Los años tampoco. Entonces, vamos ahora a un pequeño corte y como les comentábamos, cuando regresemos vamos a hablar más a fondo de lo que es el programa. ¿Sabías que solo cuatro de cada cien estudiantes hispanos terminan una carrera universitaria aquí en los Estados Unidos? Podemos creer que solo es por falta de dinero, pero en realidad es por falta de información. Este año, más de 100 millones de dólares destinados para becas fueron devueltos al gobierno federal porque nadie aplicó para ellas. No permitas que esto vuelva a suceder. Aprovecha lo que les pertenece a tus hijos. Recibe asesoría gratuita con los expertos de libertad financiera llamando al 630-699-7650. 630-699-7650. ¿Sabías que solo ocho de cada cien familias hispanas están protegidas en caso de algún accidente laboral, enfermedad terminal e incluso la muerte repentina? Cuando esto sucede, en promedio las familias tardan más de cinco años en recuperarse. Tu familia es lo más importante. Nosotros, tus expertos de libertad financiera, podemos asesorarte gratuitamente. Llama al 630-699-7650. Todos queremos retirarnos con un buen dinerito. Ya no trabajar y seguir cobrando mes a mes. Pero desafortunadamente, solo cinco de cada cien personas lo logra. Las otras 95 tienen que seguir trabajando, siendo una carga para sus hijos o, en el peor de los casos, vivir en condiciones de pobreza. No permitas que esto te suceda. Prepárate a tiempo. Llama a tus expertos de libertad financiera al 630-699-7650. Y recibe asesoría gratuita para que esto no te suceda a ti. Llama al 630-699-7650. 630-699-7650. Lo que decidas hoy, determinará cómo vivirás mañana. Llámanos en cabina 773-770-899-96. Y continuamos con Libertad Financiera. Aquí, en RadioTuOndaLatina.com. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya regresamos de este pequeño corte. Como comentábamos, nos pueden llamar a los teléfonos en cabina 773-770-899-96. Y nos pueden sintonizar por www.radiotuondalatina.com. Correcto. Después del programa, también si gustan, para tomar una asesoría, nos pueden localizar al 630-699-7650. Ya, ya me lo aprendí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Manny, comentábamos al regreso del corte, que con el regreso del corte vamos a dar más información sobre el programa. Correcto. El programa en específico, estamos hablando de un programa básico. Este es un programa auspiciado por la Asociación Americana de Empleados Privados y de Gobierno. Correcto. Esta asociación está preocupada por traer beneficios a la comunidad hispana. Correcto, sí. Comenzamos hablando de lo que significa nuestro programa. Este es un programa de desarrollo financiero, donde nosotros estamos invitando a las personas para que empiecen a trabajar en un ahorro, ¿verdad? Empiecen a pensar en ellos mismos. Sí, en su jubilación. Exacto. Este programa tiene tres, digamos, tiene tres espacios, tiene tres áreas que cubren, como lo es el ahorro, la protección y la educación. Correcto. Comencemos hablando un poco de lo que es el ahorro dentro de nuestro programa, Manny. ¿Nos ustedes platicaron? Claro, claro que sí, encantado. Bueno, pues en el ahorro, yo siempre les comento a mis clientes, a las personas, que es bien importante ahorrar, ahorrar cinco dólares o el 10% de lo que uno gana. Pero algunas veces no se puede, ¿verdad? Exacto. El 10%, pero de pérdida cinco dólares diarios que nos los gastamos en cualquier cosa. Vamos a la tienda, a veces nos toca ir por tortillas, ya sabes, comemos tortillas, todo mundo come tortillas. Vamos por tortillas y a veces salimos hasta con más cosas, la verdad. Entonces, no nos ponemos a pensar qué tan importante es ahorrar. Ahorrar. Es súper importantísimo, ¿para qué? Para cuando lleguemos a la cierta edad, a los 50, 55, 60 años, tener dinero. Claro. ¿Para qué? ¿Para qué? Para no sufrir, para no sufrir el día de mañana, que a veces es bien triste, que a veces tenemos hijos, ¿verdad? Pero no sabemos si también los hijos nos vayan a aceptar. Exacto. Hay que ponernos a pensar que a veces los hijos, pues uno los cría, los educa y los lleva al mejor camino, pero no sabemos si ellos el día de mañana nos vayan a aceptar. Entonces, es bien importante también nosotros pensar en… Triste, ¿verdad? Es triste y pues dices… Pero real. Es triste, pero es una realidad. Es una realidad que… Porque llega al punto donde los hijos ya hacen su propia vida, tienen sus propias responsabilidades y sí, tal vez seamos hasta un poco egoístas y sí, ya no pensamos tanto en lo que es nuestra responsabilidad con los padres, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, sí, esa es una parte importante y como persona, yo que ya conozco de esto y lo veo a diario, bueno, pues pensar, ¿verdad? Pensar en el futuro. Pensar en el futuro. Cada vez, cada vez, cada año, cada generación viene más acelerada, ya no es como antes, ¿verdad? Y hay que recordar, Yasmin, que si las personas hace 10 años gastaban 1,500 dólares al mes en gastos, vamos a poner renta, biles, comida y todo eso, pues ahorita la inflación para todos los radioescuchas es el 3% que ahorita está, la inflación. Ahorita la inflación nos está consumiendo. Entonces, tenemos que combatir esa inflación al ahorrar donde una empresa nos pague un 3% también para seguir ahorrando. ¿Esa inflación? Esa inflación, esa inflación. No, no la inflación esta, ¿ok? Bueno, también esa hay que combatirla un poquito. Esa hay que combatirla un poquito yendo a hacer ejercicio. Ya, nos lleva la pedrada. No, pero hay que combatir la inflación para que, ¿para qué? Para que hace 10 años, no sé si recuerdas tú o recuerdan los radioescuchas, ¿cuánto valía un galón de leche? Un dólar 50 centavos o un dólar 60. Ahorita, ¿cuánto vale, Yasmin? Ahorita vale casi 5 dólares un galón de leche. Entonces, hay que ponernos a pensar dónde podemos combatir la inflación de que nuestro dinero gane más dinero. Y con 5 dólares que se pague la persona, con eso va a tener muy buenos beneficios. Exacto, el enemigo número uno de nuestro dinero y nuestras finanzas, la inflación. La inflación, que todo está subiendo día con día, está subiendo, está subiendo, la gas no se diga, la gasolina está subiendo, la comida, la renta. Entonces, si nosotros, pues hay personas que viven nada más por vivir, pero por eso estamos nosotros para ayudarles. Exacto, para que tengan una asesoría y puedan hacer una decisión informada, ¿verdad? Claro. Yo siempre les comento a las personas cuando les doy toda esta información, o sea, no es el hecho de que escuchen y no, tomen una decisión después de haber obtenido toda la información y tomen una decisión informada. O sea, piensen un poco, quieranse, ¿verdad? Claro. Quieranse y piensen un poco en ustedes mismos y en su familia. Claro. Y me ha tocado también, para todos los radioescuchas, que hay personas de que ganan 3 mil, 4 mil dólares por mes, y les he preguntado, ¿y qué haces de dinero? No, pues me lo gasto, ok, pero ahorita, ahorita estás trabajando bien, pero no sabes si en 2, 3 años vas a seguir trabajando el mismo, porque al mismo ritmo puedes quedar enfermo, puedes estar descapacitado y te pueden correr del trabajo. Exacto, no sabemos. Y si no ahorramos, ahorita en este momento, pues vamos a estar en grandes problemas el día de mañana. Exacto. No sabemos el futuro. Claro. De lo que vaya a pasar. Esto es hablando un poco en el tema del ahorro. Comentabas hace un momento sobre la inversión, sobre pensar en un vehículo de inversión donde podamos ahorrar y al mismo tiempo poner a trabajar nuestro dinero. Correcto. Entonces, esa es una forma o es una parte de nuestro programa, porque contamos con una área donde usted va a poder ahorrar y al mismo tiempo va a poder poner a trabajar su dinero como en una anualidad. Correcto. Donde usted va a poder invertir cierta cantidad, que siempre les comento yo a las personas cuando les doy esta asesoría, no tienen que ser las grandes cantidades, porque la gente se asusta. Ay, ahorrar, me voy a quedar sin mi sueldo. No. Y sí. No, es como siempre les digo, es la gotita. O sea, tiene que ser una gotita, aunque sea pequeñita, pero constante. Claro. Usted no deje de ahorrar ese dinero porque ese dinero va a ser su salvación en el futuro. Correcto. Es un fondo de ahorro para el retiro. Para el retiro, correcto. Entonces, siempre les explico eso, no tienen que ahorrar mucho dinero, solo tienen que ser constantes en su ahorro. Estamos hablando de cinco dólares diarios. Correcto. Es un programa básico donde usted va a poder ahorrar este dinero y al mismo tiempo lo va a poner a trabajar. Una persona que visité en esta semana me dijo algo que se me hizo hasta un poquito chistoso en la forma que me dijo, pero tiene mucha razón, porque me dijo, ¿es como tener otro trabajo? ¿Cómo es eso? Oye, así. Sí, o sea, pensándolo así, sí. Correcto. Porque en un trabajo, obviamente, tú prestas un servicio y te pagan por ello. Aquí tú estás guardando un dinero y vas a recibir un interés compuesto que a cierto tiempo te va a dar regalías o te va a rendir. Sí. Sí, a veces ese dinero usted te puede triplicar. Sí, triplicar. Entonces, sí. O sea, cuando le doy la explicación a la señora, ella solita llegó a la deducción de que dijo, es como otro trabajo. Oiga, sí. Sí. Le dije, pues algo así, porque viéndolo desde esa manera, como usted lo vio. Correcto. Este, usted va a tener un ingreso de ese dinero que está ahorrando. Entonces, sí. Porque lo más bonito en esta empresa, Yasmín, y para todos los radioescuchos, es que la empresa paga un 3% compuesto. Exacto. Para todas las personas que no saben qué es el interés compuesto, que le están pagando interés sobre interés sobre interés sobre interés. Ahora, sí, pues mucha información, pero pues nos pueden llamar para llevarles toda la información totalmente gratis para que sea, pues a nosotros nos pagan para asesorar a las personas. Usted nos puede llamar para poder llevarles esta información. Claro, y sobre todo para recibir un análisis gratuito de su situación financiera, porque no es el hecho, no todas las personas tienen la misma situación. Correcto. Financiera, ¿estás de acuerdo? Correcto, estoy de acuerdo. No todas las personas están, algunas personas ganan por semana, algunas personas ganan por mes, etc. Entonces, es un análisis financiero donde, era lo que comentabas hace un momento, me tocó una ocasión donde una persona que trabajaba para la construcción, más o menos haciendo un análisis, él estaba ganando como 2.500 a 3.000 dólares por quincena, ¿verdad? Sí, entonces, yo le pregunto a él, ¿cuánto tienes guardado ese dinero? En 10 años, en casi 10 años que él se ha dedicado a trabajar en la construcción y la inscaping, que hacía los dos trabajos. Y él me comentaba, no tengo mucho, me digo yo, ¿qué es tanto o no mucho? No, dice, pues como unos 5.000 dólares, dije, ¡guau! ¿Cómo 5.000 y tanto tiempo? 5.000 dólares tiene guardados de, o sea, de tanto, es que pago mi, o sea, ya empezamos a hacer un análisis de lo que él, sus gastos y muchos gastos, que ustedes se van a dar cuenta que en realidad no son necesarios, ustedes los pueden acortar. Sí, claro. Y luego recuerda que, pues, esos 5.000 dólares se van a acabar rápido, ¿por qué? Por la inflación que nos está consumiendo. Exacto, eso es lo más triste, porque claro que en el momento, y más, y si no somos muy cuidadosos con el dinero, pues pensamos, ¿verdad? Oh, bueno, pues lo tengo, y tengo mi trabajo, y tengo un buen trabajo, y pues lo voy a gastar, yo me lo merezco, yo lo gano. Yo escucho, yo escucho mucho eso. Y recuerden, y recuerden, este, ahorita que ya vienen las taxas, que ya mucha gente, ya vienen las taxas, hay que hacer conciencia, la verdad, yo siempre digo, hay que hacer conciencia, sacan un cheque de 5.000, 6.000 dólares en taxas, y de aquí a 5 meses ya no tiene nada. Exacto. ¿Por qué? Porque ya sale la tele nueva, que ya, que ya sale la tablet, pero hay que ahorrar. Ya la que tenemos no nos gusta. Ya no nos gusta, o sino que ya, ya, ya se mira un poquito mal, ya empezamos a comprar la tele, no es malo. Ya está, ya está, ya no está, ya no está de moda. Ya no está de moda, pero no es malo. Hay unas más nuevas. Sí, no es malo, pero a comprar algo que necesitemos, eso siempre yo digo, pero hay que pensar en el futuro, cómo vamos a quedar el día de mañana, el día de mañana, cómo vamos a quedar de, ahorita estamos gastando demasiado. Exacto. Pero el día de mañana vamos a necesitar ese dinero. Claro. Claro, no, más que nada que, que, que todo, todo es pensando en la familia, yo no, hasta ahorita no me he topado con alguien que me diga, no, a mí no me importa mi familia, me he encontrado gente que me dice, no, este niño no quiere estudiar. Eso sí. Este no le gusta la escuela, cosas así, pero que me diga, no me importa mi familia. No, a todo mundo. Afortunadamente no me he encontrado a nadie, puede ser que por ahí alguien, la verdad, pero. Y vieras que a mí tampoco no me ha tocado que hay personas que me dicen, sabes qué, no me interesa mi familia, al contrario, me dicen, sabes qué, cinco dólares, oh, dónde lleno la solicitud para ver si califica, porque no todo el mundo califica. Exacto. Para este programa, entonces, pues dice, oh, dónde firmo, dónde lleno mi solicitud para ver si calificara para los beneficios para mi familia, es lo que a mí me ha tocado siempre, cuando yo voy a una casa. Ahora, este, nosotros nos movemos mayormente en una área hispana, entonces, dentro de nuestra cultura hispana es muy importante la familia. Exactamente. Entonces, ese es un punto de partida para todos, de ahí es que venimos todos y ahí vamos, o sea, para ahí es donde llegamos, ¿verdad? Sí, pues vamos para allá. Entonces, ahorita estamos hablando un poquito de lo que es nuestro programa financiero, vamos ahorita a un corte musical. Es una canción de Bacilos. Muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Bonita la canción, ¿verdad? Escúchala, escúchala, por favor. No se vayan a cambiar. No se vayan a cambiar. Yo solo quiero pegar en la radio. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo, dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, a tener ilusiones que rompan diez mil corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción. Desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Y te repito que me van a escuchar en la radio, en la televisión, y así será mi primer millón. ¡Suscríbete al canal! Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción. Desde Cabula hasta Curacao, desde el Callao hasta Panamá. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción. De Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador. ¡Echale pa'lante! ¡Bueno, échale pa'lante! Ya quiero salir de esta bicicleta Salir a rumbear sin pensar en la cuenta Comprarte un vestido al Oscar de la Renta Tranquila que viene mi primer millón Y como dijo yo lo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quede tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Madrid hasta Nueva York Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Llámanos en cabina 773-770-8996 Y continuamos con Libertad Financiera Aquí en RadioTuOndaLatina.com Hola, ¿qué tal? Regresamos de este corte comercial Perdón, corte musical, ¿verdad? Una canción muy guapachosa Muy rápida y dice que quiero pegar en la radio Andale, el primer millón El primer millón El primer millón Y ¿sabes por qué? Porque se me ocurrió esta canción, Manny ¿Por qué? No te preguntaste, pero yo te... No, sí, no, tú dime Yo te platico Una amiguita que nos escucha por el programa Aparte, a propósito Nos pueden sintonizar en www.radiotuondalatina.com Y si quieren pueden llamar a la oficina Aquí en cabina 773-770-8996 Volviendo, porque luego me regaña Chuy Porque no veo los datos Volviendo, fíjate que una amiguita me comentó Que estábamos muy serios, Manny ¿Cómo, Manny? Estábamos muy serios en el programa Porque siempre ponen ese corte musical De puras canciones que nos tiran Nos tiran pedradas No, no Sino que recuerda la canción que pusiste la otra vez La de Franco Bebita La de Franco Bebita De No Bastas No Bastas Está muy buena Pero mucha gente le pega Así me identifico Principalmente este programa Es un programa Claro que podemos Y tratamos de hacerlo divertido Pero es un programa informativo Donde nosotros estamos tratando De llevar a ustedes La información necesaria Siempre lo importante Como siempre lo digo Es tomen decisiones informadas Porque a veces todos tomamos decisiones ¿Verdad? En algún momento En todos los momentos de la vida Pero es importante tomar decisiones informadas Este programa es un programa para eso Estamos tratando de llevarle información A nuestros radioescuchas De cómo mejorar su situación financiera Entonces, bueno, el programa es de corte serio ¿Verdad? Claro que podemos tratar de hacerlo ahí divertido Con el primer millón ¿Por qué no? Pues sí Pero sí Este, es un programa informativo Y estamos tratando de llegar De llevar toda esta información Para que ustedes mejoren su situación financiera Claro que sí Y pues como tú lo acabas de decir Este, pues Algunas veces Pues estamos un poquito serios Pero no es que No es que este No seamos serios Es que el programa lo amerita Sí, la verdad sí Porque llevamos beneficios Y ayudamos a las personas Además si nos descarrilamos un poquito Luego aquí Nos está echando ojos Chuy Así que no Serios 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 Entonces, bueno Vamos a volver un poquito Porque ya me echaron ojos Este Vamos a volver un poquito A lo que es el tema Estábamos hablando De lo que es el ahorro El ahorro, sí Este es un programa Básico De desarrollo financiero Estamos hablando de lo que El ahorro Después La siguiente parte Que protege Nuestro programa Es la protección La protección Ese tema Me encanta a mí Porque Pues A mí me llega Pues también a mí me llega Pero es bien importante Porque a veces Lamentablemente No estamos preparados Exacto Para la muerte Entonces Siempre yo repito esto Que lo único que tenemos seguro En la vida Es la muerte Claro Eso es lo único Entonces Si no nos protegemos Con el programa Que estamos llevando Pues La verdad No queremos A nuestras familias Se oye mal Pero Pues es la realidad Se oye fuerte Se oye fuerte Pero Pero es una realidad Siempre les comento Cuando estoy haciendo Dándole la información La asesoría Esta Parte De la protección Veámoslo como un acto De responsabilidad Primeramente Exactamente Y Un acto de amor Porque independientemente De la situación Que tengamos Obviamente ya les hablamos De que el programa Todas estas frentes Como yo les comento Beneficios Todos estos beneficios Pues sí Con cinco dólares Necesidades Porque son necesidades Exactamente Que tú estés protegido Por alguna Muerte natural Que estés protegido Por alguna enfermedad Que estés protegido Y tu familia Una discapacidad Una discapacidad Híjole Ya sea en el trabajo Fuera de él Exactamente Que tengas opción A un ahorro Para tu futuro Y que aún Aparte Todavía Tengas acceso A la ayuda de becas Para tus hijos Claro Yo siempre les pregunto A las personas Y a los radioescuchas Que Que se pongan Conciencia Que se pongan A pensar Que su familia Vale más Que cinco dólares Para poder Protegerlos Un ahorro Para su jubilación Y también Buscar becas En el sector privado Del gobierno A ese Sí A ese era el punto Que quería llegar ¿A cuál? Oh Leíste el pensamiento No Es que Es eso Lo que tú dices Claro Es una cantidad Tal vez No es nada Risoria A veces la gente No los gastamos En cualquier cosa ¿Cómo? Pero es algo Que te va a dar Una tranquilidad Y una Paz Porque tú vas No solo tú Sino tus hijos Tu familia Va a estar protegida Por cualquier Por cualquier contingencia Claro Y lo acabas De decir Una paz Tranquila Porque es como Si tú manejaras Un carro Sin seguro De auto Exacto Entonces ¿Qué tal si chocas? Y no tienes seguro Tienes seguro Vas a tener que pagar De tu bolsa Y acá Es lo mismo Si en caso De que mueras Vas a tener 90 mil 100 mil dólares ¿Para qué? Para tus gastos De la persona Que falleció Tu ser querido Exacto Entonces es una tranquilidad Es una tranquilidad Que tú Yo lo digo Todos los días Cuando me subo En la mañana Muy temprano Me subo al carro Igual yo Bueno Dios Gracias por darnos Un día más Gracias por este día Pero acompáñame Y si no Si el día no Si no me permites llegar Bueno pues Que mis hijas tengan O sea yo Darme con la tranquilidad Que mis hijas No van a estar En una situación penosa Claro exactamente Andar pidiendo Porque lamentablemente Muchas personas Andan pidiendo Entonces por no Protegernos O por no Pues como tú dices Cinco dólares No es nada Cuando es algo muy sencillo Es algo bien sencillito En realidad no Es penoso Cuando vas a un lugar Te toca ir a las tiendas Y encuentras la cajita ¿Verdad? Siempre lo comento Porque Aunque toda esta información Está llegando En la actualidad Mucha gente todavía No la conoce No la conoce Y lamentablemente Tiene desconfianza Y pues Yo siempre les digo Quítense eso No desconfíen ¿Por qué? Porque estamos ayudando A las personas ¿Para qué? Para que el día de mañana No sufran Entonces hay que Abrir nuestras mentes Y pensar En nuestro futuro Y no tener Desconfianza Informarnos ¿Verdad? Informarnos Si ustedes nos llaman Al teléfono Al teléfono 630-699-7650 Vamos a su casa Les informamos La información Toda completa Sin costo alguno Eso es bien importante Porque Pues ahorita en la radio Pues es mucha información Es mucha información Y muy No podemos hablar Esto es una Información general Pero cada persona Como comentábamos Hace un momento Tiene una situación Específica Entonces ahí es donde Entra el análisis Financiero Correcto Que como comentábamos También es gratuito Ustedes pueden ver A qué programas Pueden aplicar Que pueden ajustarse A ustedes A su situación Entonces Y toda la información Es gratuita Ustedes pueden checar Qué es lo que más Les acomoda Para su necesidad familiar Claro, claro Entonces Pueden llamarnos Al 630-699-7650 Ahí van a tener La información Ya sea Manny Padilla O su servidora Yasmín Martínez Podemos acompañarlos Y darles Una información A detalle Y responder Todas sus dudas Porque de eso se trata Ese es el hecho Ese es la razón O el objetivo Por el cual nosotros Hacemos estas citas Personales Claro Sí, porque Esto de tratar Este tipo de temas No es cualquier cosa No, claro que no ¿Verdad? Son temas muy sensibles Muy personales Muy privados De las personas Donde nosotros Vamos a darles Toda la asesoría Necesaria Claro Y es totalmente gratis Exacto Totalmente gratis Todo es gratuito Y también No sé si quieras comentarles Acerca del proyecto 1000 Claro Adelante Del proyecto 1000 Que si la persona Automáticamente Llama al teléfono 630-699-7650 Automáticamente queda Registrada O registrado Para entrar a un sorteo De 1000 dólares ¿Te imaginas? 1000 dólares Claro Que ese dinero Lo pueden usar Para su programa O para la educación De sus hijos O también Pues para gastárselos Donde ellos quieran No importa Este La situación Este es un proyecto Elaborado por la Asociación Americana De Empleados Pero así de gobierno Donde estamos haciendo Se está trabajando El objetivo Es el esfuerzo Para que ustedes Conozcan los beneficios Y sobre todo Piensen en un En un futuro Este dinero Que usted Ya sea Quien sea el ganador Puede ganarlo Y usted lo puede Invertir En lo que usted decida Nosotros Como siempre les comento Les sugerimos Que lo hagan En un Fondo de ahorro Para el retiro O bien Comenzando Un fondo Para los estudios De sus hijos Porque eso Nos dedicamos ¿Verdad? Pero independientemente De lo que usted decida El dinero Si usted se lo ganó Usted lo puede gastar En lo que usted quiere Usted va a recibir El dinero Al final Entonces No hay Obligación De Venta O sea Usted no tiene Que comprar nada Automáticamente Cuando usted Hace la llamada Usted ya queda Registrada Para recibir Su boleto Y Es un Sorteo Mensual Cada mes Cada último Lunes del mes Se está sorteando Ya se han hecho Varios entregas ¿Verdad? Sí Se han hecho Tres Cuatro Cuatro entregas De hecho La primera entrega La hizo Una persona De la radio Vicente Serrano La segunda Ya la entregamos En la asociación Americana Y se han hecho Varias Varias entregas Ya Hasta la fecha Van cuatro sorteos También Se pueden meter También ponemos Todo en Facebook O también En nuestra página De libertad financiera Nos pueden buscar Y encontrar toda La información Sobre lo que es El proyecto Mil Incluso vamos A subir más Información Para que tengan Más datos Y Vamos a tener ¿Qué te parece? Vamos a dar Dos boletos Dos boletos Me parece Dos boletos A las personas Que nos Llamen Y Se registran Para su boleto No necesitan Hacer más Se registran Nos dan los datos Nosotros vamos Y les llevamos Los boletos Y ustedes Quedan automáticamente Registrados Perfecto Me parece muy bien Dos boletos Porque regularmente Nada más está dando uno Sí Pero las primeras Personas que llamen Las primeras Quince personas Ok Las primeras Quince Ya lo decidió Ya lo decidí Las primeras Quince personas Que llamen Pues automáticamente Quedan registradas Se les dará dos boletos Nada más Se les Se va a su casa Se llena el boletito Y ya es todo Solo que mencionen Que nos escucharon aquí En la radio Tu onda latina Correcto En el programa De libertad financiera Y van a recibir Sus dos boletos Ok Perfecto Esto es un poquito Del proyecto mil Y ahorita Nos vamos A un corte comercial Y regresamos Con más información Claro que sí Me parece muy bien No se vayan Gracias ¿Sabes que solo Cuatro de cada Cien estudiantes hispanos Terminan una carrera Universitaria Aquí en los Estados Unidos? Podemos creer Que solo es por falta De dinero Pero en realidad Es por falta De información Este año Más de 100 millones De dólares Destinados para becas Fueron devueltos Al gobierno federal Porque nadie Aplicó para ellas No permitas Que esto vuelva a suceder Aprovecha Lo que les pertenece A tus hijos Recibe asesoría Gratuita Con los expertos De libertad financiera Llamando al 630-699-7650 630-699-7650 ¿Sabías que solo Ocho de cada Cien familias hispanas Están protegidas En caso de algún Accidente laboral Enfermedad terminal E incluso la muerte Repentina? Cuando esto sucede En promedio Las familias Tardan más de cinco Años en recuperarse Tu familia Es lo más importante Nosotros Tus expertos De libertad financiera Podemos asesorarte Gratuitamente Llama al 630-699-7650 630-699-7650 Todos queremos Retirarnos Con un buen Dinerito Ya no trabajar Y seguir cobrando Mes a mes Pero desafortunadamente Solo cinco De cada Cien personas Lo logra Las otras 95 Tienen que Seguir trabajando Siendo una carga Para sus hijos O en el peor De los casos Vivir en condiciones De pobreza No permitas Que esto te suceda Prepárate a tiempo Llama a tus expertos De libertad financiera Al 630-699-7650 Y recibe asesoría Gratuita Para que esto No te suceda A ti Llama al 630-699-7650 630-699-7650 Lo que decidas hoy Determinará Cómo vivirás mañana Llámanos en cabina 773-770-770-899-96 ¿Qué tal? Ya regresamos De este Pequeño corte Estamos Estamos tratando Estamos hablando De programa básico ¿Verdad? Estábamos hablando Sobre el área De protección Hay otro tema Ya tocaste un poquito De la protección Del Proyecto Mil Ya está El Proyecto Mil Y en este momento Nos toca hablar De la educación Educación ¿Verdad? Esa es la área De otro beneficio Que trae la asociación Para nuestras familias Hispanas Especialmente Enfocadas En nuestros hijos Claro Qué tan importante Que nuestros hijos Tengan una carrera Y que ganen Muy buen dinero Y también Las estadísticas Están críticas Yosmi Claro Las estadísticas Tristes Por ejemplo De 100 hispanos 5 Están yendo a la universidad El resto No está yendo ¿Por qué? Siempre lo repito Por falta de información O huevonada O desidia O desidia Entonces Esos son los tres Factores Que a veces Por falta de información No tenemos Del dinero Y hay muchas empresas Que ayudan Tanto como nosotros Ellos también ayudan Entonces Y hay personas Que yo me he topado Yosmi Que saben inglés Saben español Tienen una capacidad Enorme Para crecer En este país Pero por falta de información No estudian Eso es lo más triste Ahorita que tocaste el tema Es la Exacto La capacidad ¿Cuántos niños ves? ¿Verdad? ¿Cuántos muchachitos ves? Que dices Wow Este niño Este chico Está Te manejan El internet La tecnología Todo O sea Y luego dices ¿Y por qué no se puede? ¿Por qué no se puede desarrollar? Ampliamente ¿Verdad? Claro Es triste Muy triste Es triste Porque Como dices tú Ese porcentaje Está por debajo De la media Muchísimo debajo De la media Debemos Nosotros como hispanos Ya con la Presión La autoridad Que tenemos Porque ya somos Demasiados hispanos Sobre todo aquí en el área De Chicago De Illinois Ya debemos de tener Superada Esa estadística Esa estadística ¿Verdad? Y esa es la importancia Es la preocupación De la asociación Que todos los hijos De familias hispanas Vayan a las universidades Que se enfoquen Que se enfoquen Como lo acabas de mencionar Ayudamos para la búsqueda De becas Y no importa Si su hijo O su hija Este Pues sea una persona Como Dreamers Los que no tienen Un seguro bueno O que no tienen Este Pues básicamente El seguro bueno ¿Verdad? También hay otros sectores Jasmine Que pueden estudiar Y pueden agarrar Una carrera buena Exacto Las posibilidades Son amplias Existen Las posibilidades Existen Los medios Claro Como comentábamos Para que Usted pueda trabajar En conjunto Con sus hijos Y formar Un mejor grupo Para ellos Para ellos ¿Verdad? Estábamos comentando La vez pasada Que me toca Seguido Cuando voy a visitar A alguien A darle esta asesoría Y me ha tocado Y me da tristeza Me ha tocado Que me dice No, pero es que Este muchacho No le gusta estudiar Ah, mire las calificaciones Que tiene A ver Y bueno Me voy dando cuenta El chico tiene Este Sí, tiene B Y C Y no tiene Las excelentes Calificaciones Para una beca Claro Completa Pero es lo que yo les digo No, señor O sea, y lo digo a todos No se preocupe Si su hijo No tiene Excelentes calificaciones Eso Yo hago mucho hincapié Porque Toda vez que el niño Tenga Aprobados sus créditos Puede accesar Claro, sí Puede ser Siempre les hago hincapié Puede ser que no alcance Para una beca completa De un 100% Pero se le puede apoyar Con una beca del 70 50% Y siempre es una ayuda Es una ayuda Porque es algo que Es mejor tener algo A que mi hija Bueno, en mi caso Se quede sin nada O también O también En los mayores de los casos Hay otro Que se endeuden Que se endeuden Con Con préstamos Hasta de 70, 80 mil dólares O en los peores de los casos Es que A veces Los padres Agarran hasta dos Tres trabajos Para pagar la carrera Del hijo Del niño Todo por no informarse Eso es lo más triste Porque Yo comentaba Parece que en el programa pasado Yo tengo amistades Que Después de 10 años Todavía siguen pagando Sus préstamos Claro Y eso Es muy triste Porque Independientemente De lo que ganen Ganen bien O ganen mal Pues ellos siguen Con esa carga Sí Los que han logrado Sobrepasar Y terminar la carrera Y ya nada más Están pagando su préstamo Pero Tengo amistades También que Incluso tuvieron Que truncar O tuvieron que terminar Su carrera Este Vamos No terminarla Dejarla a la mitad Porque no pudieron Cumplir con el Con los pagos financieros Es decir Con los pagos del banco Qué mal Entonces Eso es una tristeza Porque Los medios Como te comentaba Como comentábamos Antes Los medios Los hay Existen Forma Existen las herramientas Adecuadas Para que ustedes Puedan accesar A las becas Y siempre se los digo Les digo a los padres Este es un dinero Que ya es de sus hijos Porque ustedes Lo han trabajado Ustedes lo han contribuido Para que ellos Tengan acceso a esto A esas becas Es bien importante Que pensemos así Es algo que le toca Sí No es el hecho De que no se lo quieren No se lo quieren dar No le tocó No alcanzó beca No mi hijo No tiene aptitudes No No Es que a él le toca Claro Y si pensamos en que Usted Usted vea Lo que Usted ya pagó Una parte de eso Claro Y también Y también Y también Y también Y también Algo bien importante Que a veces Los hijos Aunque no tengan Buenas calificaciones Pueden calificar En otros sectores Aunque Pues estén Víjate que Algo tan sencillo Que si hay Niños que escriben Con la zurda Que pueden calificar O que si miden Más de 100 pies También califican Exacto Entonces No se detengan Llámenos Para llevarle Toda la información Para que Sus hijos Tengan un beneficio Y tengan una carrera Y ganen Más dinero De lo que uno puede ganar O tengan una profesión Para el día de mañana Claro Ahorita que tocas el tema Yo le digo ¿Qué prefiere usted Señora? Que su niño Gane A 8.75 8.25 La hora Que es como El mínimo O Quiere que su hijo Gane A 30 40 30, 40 La hora No pues a 40 Y Empieza a trabajar En eso Porque Depende de nosotros Que nuestros hijos Tengan un mejor futuro ¿Por qué? Y no lo digo En forma de De broma Yo se los digo Muy en serio Porque nosotros Como papás Bueno, tú todavía no manipulas Nosotros como papás Todavía Ahorita Podemos pensar En eso Claro Ahorita Es el momento En que Podemos empezar A pensar En el futuro De nuestros hijos Y visualizarlo así Enfocarnos Claro Así Yo así lo veo Yo también Yo no quiero que mis hijas Porque tengo dos nenas No tengo niñas No quiero que mis nenas Ganen a 8.25 Como este El mínimo A mí me gustaría Y ese es mi enfoque Que ellas tengan Una buena profesión Donde se puedan defender Y puedan ganar mejor Mejor y tener un mejor futuro Del que no tuvimos nosotros Siempre Yo siempre digo No es malo Ganar 8 O 9 dólares Pero Si nuestros hijos Tienen la oportunidad Pues hay que aprovecharla Pero es mejor ganar más Pensando en nuestros hijos Claro O sea, ya cuando pensamos En nuestros hijos Nada se nos hace Estoy de acuerdo contigo Mucho, ¿verdad? O sea, ya pensando En nuestros hijos Cualquier cosa Se nos hace poco Sí, claro ¿A poco no vení? ¿Verdad que sí? Ya se vení que sí Sí O sea, siempre uno va a buscar Aún mejor Que lo que a nosotros Nos tocó Claro Bueno, este Ya ampliamos un poquito De lo que es en sí Nuestro programa Ya nos extendimos un poco Hablando de generalidades ¿Verdad? Entonces, este Pues en sí Este es nuestro programa Los invitamos para que Nos llamen Y reciban la asesoría Como ya les comentamos Es una asesoría Totalmente gratuita Donde ustedes van a recibir Toda esta información Y un análisis financiero Sobre su situación específica Para ver qué programa Es el que aplica para ustedes Y todo es gratuito Claro Ustedes nos pueden contactar Al 630-699-7650 O bueno Ya estando en el programa Nos pueden contactar Aquí en la cabina Al 773-770-8996 Pero para una asesoría Pueden contactarnos Al 630-699-7650 Y siempre yo Recuerden No lo deje para mañana Este, su familia Es bien importante Piensen nada más En su familia Agarre el teléfono Y márquenos Nunca diga Voy a mañana Les llamo O mañana Mañana es tarde Porque uno no sabe Si el día de hoy O mañana estaremos El mañana No está garantizado Exactamente Claro Claro Entonces con 5 dólares Recuerden 5 dólares Que nos paguemos Tenemos Muy buenos beneficios Tres beneficios Que es ahorro Protección Y la ayuda Para la búsqueda De las becas Exacto Pues bueno amigos Eso es todo Por el día de hoy El tiempo se nos fue volando Les agradecemos Como siempre Su atención Y que nos acompañen Y nos despedimos Sus amigos Su asesor financiero Manny Padilla Y Yasmín Martínez Esperamos contar Con su compañera Próximo viernes En punto de las 7 Aquí por Radio Tu onda latina No falten Por favor Este Comuníquense Inviten a otras personas A que nos miren Por favor No sean egoístas No sean egoístas No me refiero Que hay que invitar Más personas Y si ustedes Conocen personas Que se puedan beneficiar De estos beneficios Que nos llamen Claro Que nos llamen Ya si ustedes no quieren Denles el teléfono A sus familiares Hermanos Hermanas Para que ellos Si se beneficien Exacto Para que conozcan La información Y Se hagan Una decisión informada Claro Bueno Les agradecemos Y los esperamos El próximo viernes Gracias Gracias Muchas gracias Y esto es Radio Tu onda latina Tu onda En música